La Nevi, esto es todo tu culpa Aunque sé, yo te quité a darte aunque encima en unos cuantos segundos Trágnense ustedes dos Que no ven que pelearon entre nosotros ¿No vamos a lograr este objetivo? Ay, parecen niñas de Kinder Ay, si tan solo no fueras tan débil Ah, sí, recuerda que yo fui el responsable de quitar tardar un vencido Calmense ustedes dos Que no ven que peleándonos entre nosotros No vamos a lograr nuestro objetivo Parecen simbios en época de apareamiento